Cuando se escucha un tambor, un sentimiento profundo, embarca a todo el mundo a bailar con gran furor. Son las cosas del folclor que muy bien se me darán, con la cumbia el gavilán a orillas del mar Caribe, y es así como describe Einer Ávila del Suán. Einer Ávila del Suán 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 Einer Ávila del Suán